Vamos de inmediato, amigas y amigos, a contactar a nuestro querido Pedro Patíbulo Prado, quien tiene las cuatro de su día de hoy. ¡Adelante, Pedro! Las cuatro del Patíbulo. Gracias, Miguel. Gracias a la audiencia. Hola, Serene. Hola, don Eduardo. Lo de Patíbulo no te queda muy bien, Miguel. Bueno, escuchamos las cuatro del día de hoy, 6 de marzo de 2018. La primera, Jorge Rodríguez. El ministro Jorge Rodríguez garantizó que no solo Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, rechaza la existencia de los colectivos, sino también todo el gabinete de Nicolás Maduro. Yo opino. Y pensar que creíamos que el rey de la mentira en este gobierno era el presidente. Pero no, estamos equivocados. El ministro Rodríguez compite por ser el mejor mitómano como buen psiquiatra. Fácilmente puede ser la piedrita en el zapato de Maduro en estos meneteres de mentirosos. La segunda, y continuando con los mentirosos del gobierno, Nicolás Maduro asegura que la intención de voto en favor de su candidatura presidencial fluctúa entre 42 y 52%. Yo opino. Seguramente, ese chisme se lo echó a un pajarito nacido en Barinas el día de ayer. Si eso es verdad, las vacas vuelan. La tercera, según un trabajo periodístico del diario El Tiempo de Bogotá, 80% de los migrantes venezolanos han salido del país en estos dos últimos años. Hablamos de casi un millón de personas. Yo opino, o mejor dicho, a esos hermanos que se fueron, les pido que no olviden la parte final del poema Adiós a la Patria, de Rafael María Varal, que dice, y leo, No te duela mi suerte, no maldigas mi nombre, no me olvides que a un vencido o vecino a la muerte, pediré con voz fuerte victoria a Dios para tus justas líderes. Y la cuarta y última, escuchen bien, Corpoelec le pide a la población que sea comprensiva con la interrupción del servicio eléctrico, el cual podría continuar por el mal tiempo que hay en el país en la actualidad. Yo opino. Ahora, a la ineptitud, mediocridad, ineficacia, irresponsabilidad, corrupción y destrucción, la llaman mal tiempo. Claro, todo es culpa del huracán Hugo y la tormenta Nicolás y piden comprensión estos caras de tablas. Miguelito.